Noche en Blanco, Noche de Compras. La séptima edición de este evento, que este año se enmarca dentro de la Semana del Comercio, congregaba cientos de ceutíes en las calles. La inauguración oficial ha tenido lugar en la Plaza de la Constitución. El presidente Vivas se encargaba de dar el pistoletazo de salida a unas horas de ajetreado movimiento comercial. ...manifestar nuestro compromiso con el apoyo al comercio de Ceuta. Un compromiso serio que también, y no negando las dificultades, quiere ser aliento, aliento para todos los comerciantes de Ceuta y para sus empleados. Porque ha sido, es y será un pilar fundamental desde el punto de vista económico para Ceuta, desde el punto de vista del empleo y, si me permiten también, desde el punto de vista de nuestra manera de ser y de concebir la vida. Ceuta es una ciudad genuinamente comercial desde siempre y estoy convencido que lo va a seguir siendo. Son muchos los que han aprovechado esta noche en blanco para recorrer los comercios. ¿Vais a aprovechar la noche en blanco? Hombre, por supuesto, ya voy cargado. ¿Qué es lo que vais a comprar? Es una noche muy bonita, sabemos que está dentro de la semana del comercio, pero la noche en blanco pues hay una serie de actuaciones, está todo el mundo en la calle y es una cosa muy bonita. Sí, ahora vamos a mirar algo, a ver qué vemos. También, también, para mi niño. ¿Ya has comprado, no? Sí. Sí, claro. ¿Algunas compritas? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que vas a comprar? Pues algo de ropa, siempre. Vamos intentando, a ver si me dejan. Compras y un ambiente festivo donde no han faltado actuaciones en directo a lo largo de toda la calle real, coreografías, exposiciones fotográficas de pintura o pasacalles. Compras y un ambiente festivo donde no han faltado. Compras y un ambiente festivo donde no han faltado.